Hoy, 7 de abril, la noticia económica del día, la supresión de blindajes. Así lo expresa 5 días, que señala que PSOE y CIU sacan adelante la enmienda en el Congreso y añade que las empresas en bolsa dispondrán de poco más de un año para suprimir los límites a los derechos de voto, en concreto hasta mayo de 2011. Este diario también saca en su portada la prima de riesgo de Grecia, que se dispara hasta rozar los máximos mientras el IBEX sube un 0,84%. Por otro lado, el gobierno impulsa el coche eléctrico con 600 millones. La compra de vehículos contará con ayudas de hasta 6.000 euros. Expansión resalta como titular principal la iniciativa de Santander de captar depósitos de forma masiva y acorrala las cajas con depósitos al 4%. Expansión también informa de la supresión de blindajes, que se llevará a cabo en 2011. Y el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, respaldado por las empresas, presentó ayer el plan para que España lidere el desarrollo del coche eléctrico. Negocio centra su atención, como los otros diarios, en la supresión de blindajes. Se indica que ACS tiene que superar los baches de la deuda antes de iniciar el asalto a Iberdrola. Este diario centra su atención en Caixanova, que explorará la compleja fusión de Gallega. También hace referencia al bono griego, que se dispara al 7% por el posible no al Fondo Monetario Internacional.